Muy buenas chicos, nuevo empate de Real Madrid 2-2 contra el Villarreal Y bueno, pues este vídeo lo voy a hacer bastante improvisado No tengo nada, ni guión, ni nada de ir hablando parte por parte Voy a decir todo pues lo que voy opinando un poquito Así que bueno, como siempre chicos, antes de empezar Si os gustaba el vídeo, dejad ahí un buen like Y si no estáis suscritos chicos, también pues os invito a que os suscribáis Está ahí el botón, es totalmente gratis Y ayudáis muchísimo a que siga creciendo el canal Bueno, pues ayer, nuevo desastre, de nuevo Fue un partido de... parecía que había mejorado un poquito el equipo Que venía jugando algo mejor dentro de lo mal que estábamos Pero parecen los primeros partidos de pretemporada, ¿no? Equipo que se dejaba ir prácticamente sin ganas Iban corriendo, bueno, trotando detrás del balón O sea, increíble la actitud Pero bueno, ahora hablaremos de ello Bueno, salía en portería Courtois nuevamente Carvajal en el lateral derecho Barani Ramos los centrales Y en la izquierda, pues la novedad de que salía Mendy, ¿no? Mendy por Marcelo, que se quedaba afuera el brasileño La verdad es que el partido de Mendy a mí me gustó mucho Hizo una cagada en un momento del partido Pero luego, pues tanto incorporándose al ataque Con mucha velocidad, con mucha potencia física Y en defensa, pues estuvo bastante bien Hubo varias acciones La verdad es que de uno contra uno contra el extremo Sobre todo a Samu Chubece le secó, ¿no? En el partido, ya sabemos que es muy rápido El africano, muy habilidoso Y la verdad es que le dejó prácticamente seco En todo el partido Así que me gustó bastante su actuación Quizás de lo más rescatable, ¿no? Ayer Bueno, luego cambió un poquito el sistema, ¿no? Jugó este partido con 4-4-2 Así que por la derecha salía Lucas Vázquez Nada que añadir en su línea, ¿no? Partido desastroso, malísimo O sea, increíble No entiendo cómo Lucas Vázquez No es que sea titular Sino qué hace en el Real Madrid Si es que miras de jugadores mejores De equipos de segunda división Es que es increíble, ¿no? No entiendo Todo por el amiguismo de Sergio Ramos Que ya, pues, cansa un poquito en el madridismo, ¿no? De que siga jugando Y de que siga estando este jugador en el Real Madrid Luego por la izquierda salía Bale Por su lado, bueno, ¿no? De zurda para colgar esos balones Y bueno, pues un poquito Se podía entender un poquito Que saliera Lucas Vázquez y Gareth Bale Por el tema de salir con dos delanteros centros, ¿no? Para colgar balones con la pierna buena Pero bueno Luego en el mediocampo Estaban Casemiro y Kroos En ese doble pivote Que como vimos ya en pretemporada Es que en el Madrid no puede jugar así Porque no está preparado para jugar Con un 4-4-2 Con un doble pivote Tanto Casemiro como Kroos Estaban desbordados No, no, no se puede con ello Y bueno, pues como decía Dos delanteros centros Benzema y Jovic Yo creo que le gustó bastante la actuación De lo poquito que pudimos ver a Jovic En el último partido Y decidió, pues Salir con ese 4-4-2 A colgar balones Centros Bale por su zurda, ¿no? Y Lucas Vázquez por su diestra Es un poco de equipo chico, ¿no? Salir a jugar a centros No tiene otro estilo de juego Madrid No juegan nada, ¿no? A centros Nada más Un Real Madrid Increíble Bueno, pues Primera parte La verdad es que Como digo Irreconocible el equipo O sea Algo de mejoría Que habíamos tenido Estaban trotando Detrás del balón Todo el rato Y no había una presión No había un jugador Que fuera Con más ganas Iban Un equipo sin alma ¿No? O sea Increíble Una vergüenza La imagen que dieron En la segunda parte ¿Vale? Y bueno Pues llegamos 1-1 ¿No? Nos salvamos con un gol de Bale Prácticamente al descanso Que bueno Bale El descartado ¿No? Dando la cara por el equipo La verdad Increíble Y en la segunda parte Pues íbamos 1-1 Y empezaron Los cambios ¿No? Mejoró algo el equipo En la circulación Y demás Se veía pues Un mínimo de cambio de actitud Un poquito mejor Pero poco Y con 1-1 Como digo Pues llegaron los cambios El primero fue Que sale cara A Luka Jovic Por Luka Modric O sea Me quita un delantero Con 1-1 Un equipo Que está Obligado a ganar siempre Y con 1-1 En vez de ir a por el partido Me quitas al delantero Centro Y sacas a Modric Bueno Pues nada Reforzar el mediocampo ¿No? Para tener quizás Más la posesión Para tener más protagonismo En el partido Pero luego Pues me salió Sacaba a Vinicius Por Lucas Vázquez Bueno Eso sí Fue un buen cambio Puso a Vinicius Por la izquierda Tiró a Gareth Bale Por la derecha Que luego pues Vendría bien ¿No? Porque hizo ese Ese gol al final Que nos salvó ¿No? El empate Y luego pues también Pues quitó a Kroos Que estaba súper fundido Y metió a Valverde Cuando sacó a Modric Pues sacó otra vez El 4-3-3 ¿No? Sacó en el mediocampo Casemiro Y los dos interiores ¿No? Kroos y Modric Tiró pues a Bale Y Lucas Vázquez Y Benzema arriba Nada Es que es imposible O sea No se puede sacar Muchas cosas positivas Por eso prácticamente El vídeo Lo estoy grabando Así sin corte Sin ir parte por parte Como me lo preparo a veces Porque es que no No hay mucho De lo que hablar ¿No? Es lo de siempre El equipo está súper perdido Lo habéis visto En la mini del Del vídeo ¿No? Que Zidane auto Es que no No tiene sentido De que siga Zidane ¿No? No tiene una idea de juego No hay cambio Parece que Que todo esto puede Que esté empezando Como dice la gente Pero es que no está empezando Es que Zidane cogió el equipo En las últimas 10 jornadas Y no cambió nada No ha cambiado nada En la pretemporada Y llevamos 3 partidos Y tampoco ha cambiado nada Entonces No entiendo Que si Lo dije ¿No? Mucha gente me criticó En Twitter Por decir Es que Florentino Ha sido el mejor Presidente de la historia Pero es que Si Florentino No toma decisiones Si no ficha Si no hace limpieza En el equipo Tendrá que irse ¿No? Tendrá que dimitir O sea Es que Me da igual que haya sido El mejor presidente De la historia Que Zidane haya sido El mejor entrenador De la historia O como dicen por ahí ¿Vale? Pero si Hoy en día En el presente No estás bien Florentino fuera Porque no toma la decisión De echar Zidane De traer fichajes De echar a los que no valen No está tomando decisiones De arriba ¿No? Entonces Y abajo En el banquillo Si Zidane Pues no No está capacitado No está haciéndolo bien Pues tendrá que irse también ¿No? O sea Ni toma decisiones Los de arriba Ni toma decisiones Los de abajo En el campo Los que juegan No hacen nada Entonces Alguien tendrá que Que cortar cabezas ¿No? Alguien O sea Es que es increíble Que esto siga así Así que nada Vamos por un camino Bastante difícil Si la temporada pasada Fue desastrosa Esta temporada Pues tiene toda la pinta De ser igual O seguramente peor Viendo como está el equipo Ahora mismo Te gana cualquiera De media tabla De descenso O sea Es que A día de hoy Estoy pensando Que el Madrid Va a luchar Por entrar En Champions O sea Por el cuarto puesto Y veremos Veremos como siga así la cosa No me extrañaría nada Que se quedara fuera de Champions Puede sonar un poco Exagerado Pero es que Viendo lo que estamos viendo No está capacitado el equipo Para lograrlo La verdad No tiene mucho sentido Esto Pues por más que me fastidie decirlo Solo le veo la solución A que vuelva Mourinho Que es el que va a venir En cuanto se vaya Zidane Si no es ahora O será después Va a venir Mourinho Porque es que está Prácticamente pactado Con Con el presidente Y yo creo que ya es hora Si no Vamos a perder la temporada Desde el principio O sea Mejor ahora A los tres primeros partidos Que empiece a hacer la limpia Que si tienes que dejar A Sergio Ramos fuera Porque está fatal Lo tienes que dejar fuera Si está fuera Malvarán Pues lo dejas fuera Si tienes que Sentar a Kroos Y a Modric Pues también fuera Es que Da igual los nombres El que no valga Fuera Se llame como se llame Así que nada chicos Pinta fea la cosa Espero que os haya gustado Mi opinión Si no la compartís Por dejarme en los comentarios Para saber otras opiniones Como siempre Pues compartir el vídeo También chicos Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perder los próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!